Y si amigos, ya saben como es, ni siquiera tengo que explicarlo, vamos a hacer un top 7 de los que pueden ser para mi las mejores finales que pueden darse en el mundial de Qatar 2022 Y no sabes lo que es un top, y bueno, googlealo amigo, no puedo enseñarte todo, no tenemos tiempo que perder, así que, vamos directo Bueno, vamos a jugar Y si, y la furia y la naranja mecánica podrían revivir la final del 2010 en Sudáfrica Que se yo, quizás a muchos no les debe causar mucho hype, no los debe emocionar mucho, pero a mi es un partido que recontra, quiero ver Y además, esta vez si me gustaría que el universo del fútbol, el dios del fútbol haga justicia y consagre de una vez por todas a Holanda País que tuvo equipos impresionantes y que mereció ganar la final del mundo un montón de veces Pero que, medio pecheadas en las finales, no pudo nunca levantar la copa del mundo que tanto merece Y para que se dé esta final, uno tendría que salir primero y el otro segundo Y como se dieron los grupos, creo que Holanda va a pasar fácil, primero el grupo A Y que España, si va a ser la segundona de Alemania Y bueno, y después en los cruces, Holanda podría tener una llave de la muerte Teniendo que enfrentar a Estados Unidos en octavos, Argentina en cuartos y Brasil en semifinal, nada más y nada menos Mientras que España la tendría un poco más fácil jugando con Croacia, Portugal y Francia respectivamente Para llegar a la final soñada con Holanda A mi, me gustó Y a ustedes Y si el puesto número 6 es para la final de Brasil y Alemania Es que todo era felicidad en el fútbol brasilero, en el pueblo de Brasil Hasta que finalmente llegó el invierno Hace un tiempo nadie podía cargar a Brasil ni decirle nada sobre fútbol Si eran los reyes, los padres, habían apaliciado a todos, tenían victorias sobre todos Son los máximos ganadores de los mundiales, ¿quién le iba a decir algo? Hasta que de repente llegó la noche, llegó la catástrofe Y Alemania le propinó ese terrible 7 a 1 de local Algo histórico que nadie se va a olvidar nunca Pero bueno, que mejor sería que Brasil pueda tener revancha de este golpaso En la final de Qatar 2022 Por la Copa del Mundo y por el título Nada más y nada menos poder vengarse de lo que le hizo Alemania Además, esta final contaría con otro plus Que son los dos equipos que más copas ganaron del mundo a nivel mundial Brasil ganó 5 y Alemania 4 Y un triunfo de los europeos tendría el morbo de ponerlos a la misma altura de Brasil Y ser junto con la selección sudamericana los máximos ganadores del mundial de toda la historia Que se yo, creo que el morbo estaría ahí a flor de piel Y todos nos sentaríamos a ver hipnotizados Si Brasil puede cobrarse su revancha No la pongo más alto porque esta final ya se dio en el 2002 Con un triunfo para la Brasil sensacional de Ronaldo Ronaldinho, Roberto Carlos, etc, etc, etc Un equipazo ¿Y cómo se puede dar esto? Para que se dé uno de los dos también tendría que salir segundo y el otro primero En este caso vamos a poner Alemania segundo Porque Brasil creo que va a pasar sobrado como primero su grupo Y en este caso el camino de Brasil para enfrentar Alemania en la final Sería más o menos con rivales como Uruguay en octavos España en cuarto Y Holanda en semifinales Mientras que Alemania haría lo propio con Bélgica, Portugal y Francia para llegar a la final Donde si yo en este caso me pongo la verde amarela Y voy por la venganza de Brasil contra los alemanes Los goles del Diego en el 86 La guerra de Malvinas La picante rivalidad futbolera La bronca que hay entre sus hinchadas ¿Qué otro dato necesita para justificar por qué el mundo necesita imperiosamente tener esta final en un mundial? Y qué lindo que sería darle la vuelta a Inglaterra en la cara Y viendo a Messi consagrarse en Qatar contra el rival Al que 36 años antes Maradona vencía 2 a 1 en México 86 Y lograba su máxima hazaña futbolera ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Ay! ¿Cómo se daría esta belleza? Bueno, deberían ganar los grupos tanto Inglaterra como Argentina Algo que yo creo que se va a dar porque son grupos bastante facilongos Así que eso, fan conmigo Después Argentina debería vencer a rivales como Dinamarca, Holanda y España en semis Para poder llegar a la final Mientras que Inglaterra iría con Senegal, Francia y Alemania ¿Y quién creo que va a ganarla? Por favor En 1966 en la final del mundial pasaba esto Gol centra, first dispara y pega en el palo Si, Inglaterra le ganaba la final del mundo a Alemania con ese gol Con el gol fantasma Quizás el robo más grande de la historia de los mundiales Bueno, después de la mano de Dios Pero esa la perdonamos porque la queremos todos Otra revancha totalmente esperada por el público europeo Donde también todos esperaríamos que Alemania gane la final Va, ¿vamos a dejar esto en claro? Si llega Francia con Inglaterra, queremos que gane Francia Si llega Brasil contra Inglaterra, queremos que gane Brasil Si juega Senegal, todos vamos a ir con Senegal En fin, no te quiere nadie Moutry Te di cuenta, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podría darse esta revancha histórica? De nuevo los dos tendrían que ganar sus grupos Cosas que son probables la verdad Como dijimos Y luego deberían pasar los siguientes rivales Alemania debería jugar contra Bélgica, Brasil y Argentina Mientras que Inglaterra debería hacer lo propio con Senegal, Francia y España Para llegar a la final En fin, una final que capaz que no los emociona mucho Sobre todo en Sudamérica Pero creo que a nivel mundial tendría un morbo impresionante Y esta es una final increíble que solo tendría valor en este mundial En cualquier otro periodo del tiempo Un Portugal-Argentina no le importaría a casi nadie la verdad Pero desde que estas dos selecciones tienen a los dos mejores jugadores Quizás de la década o de los últimos 15-20 años Este duelo se potenció Ahora imagínense una final donde estos dos megacracks Se enfrentan en su último partido de un mundial Para ver cuál de los dos puede consagrarse Y levantar la tan ansiada Copa del Mundo Para coronar su super carrera futbolística Creo que todos nos alegraríamos y lloraríamos al mismo tiempo Creo que todo el mundo querría que los dos ganen Y nos deprimiríamos por quien la pierda Una final donde todos los menores de 40 años Despediríamos a los dos ídolos de nuestra generación Bueno, ¿Cómo debería de ser para darse esto? Los dos tendrían que ganar sus grupos Y Argentina debería vencer más o menos a rivales como Dinamarca, Holanda y Alemania En semifinales Mientras que Portugal tendría que hacer lo propio con Suiza España e Inglaterra ¿Y quién quiero que gane? Bueno, yo soy argentino Así que mi corazón va a estar siempre del lado Messi de la vida Pero admito que me dolería muchísimo ver perder a Cristiano En su última oportunidad En fin, una final soñada por todos Y el puesto de número 12 es para Brasil contra Francia Si, esta es la final del momento Son los dos que mejor juegan Los que juegan más vistoso Los que juegan más lindo Los que tienen las mayores figuras por plantel del planeta Brasil y Francia Los dos mejores del mundo en este momento Pongan al que quieran primero y al que quieran segundo Hoy por hoy para mí, en mi opinión Brasil está un paso por encima En rendimiento, en equipo y en juego Pero, sin lugar a dudas, son los dos máximos favoritos a ganar el mundial A ver, sería una final épica Y además tendría dos perlitas de morbo extra Uno que sería la revancha de la final de Francia 98 Donde los blues de Zidane Vaporaron a Brasil Y le ganaron por 3 a 0 esa final Y dos, la pica que hay entre dos compañeros de equipo que se odian Neymar y Mbappé Es sabido que los dos atacantes del PSG No se hablan Se miran de reojo Y ninguno quiere al otro Y en un enfrentamiento mano a mano entre ellos Creo que estarían en su hype de rendimiento Para demostrar quién es el mejor Y para intentar aplastar al otro Trae meta final 25 cervezas Y una pantalla de 4K de 100 pulgadas Y a disfrutar, señores y señores Bueno, ¿Cómo se daría esta final? Primero Brasil y Francia deberían ganar sus grupos Algo totalmente probable Y después los dos tendrían caminos muy complicados El de Brasil podría ser con Uruguay, Alemania y Holanda en semifinales Mientras que el de Francia Enfrentando a México, Inglaterra y Portugal por su lado ¿Y quién quiero que gane? Igual Siempre, siempre, siempre del lado Messi y del lado Neymar de la vida, papá Siempre Y en puesto número 1 Acá me vuelvo loco con este puesto número 1 Esta no es la mejor final que se puede dar en Qatar Es la mejor final que puede darse en toda la puta historia de los mundiales La final estelar La final épica La final dorada Señoras y señores Brasil-Argentina Argentina-Brasil Y si, desde los comienzos de los mundiales allá por los años 1930 Siempre se suene con esta final Y nunca, nunca pudo darse por distintos motivos Sin lugar a dudas son las dos selecciones que más pasiones despierta No solamente en Sudamérica y no solamente en sus países Sino en el mundo entero Este clásico de Sudamérica llama la atención A cualquier persona que le guste el fútbol por su pasión Sus hinchadas El estilo de juego fresco, de gambeta, agresivo Siempre, siempre Argentina-Brasil es un partidazo Y todos, hasta incluso los que no les interesa el fútbol Sin lugar a dudas se sentarían a ver esta final de estas dos selecciones Y acá sí tengo que decir la verdad Que yo tengo sensaciones encontradas Porque si bien por un lado quiero esta final Deseo, ansío que se dé Por otro lado hay una parte mía interna Que siente que no, que esto es demasiado Que no aguantaría mi corazón Es más, creo que el corazón de muchísimos explotarían de los nervios Es que sin duda sería la final Que más quiere ganar cualquier argentino o cualquier brasileño Pero también la final que más nos dolería perder A cualquiera de estos dos países Es una espada de doble filo sin puntos grises O la gloria o el fracaso ¿Y cómo puede llegar a darse esta locura? Bueno... Es difícil porque alguno de los dos debería salir segundo de su grupo Y creo que los dos son muy candidatos a ganar los grupos que le tocaron Son grupos bastante fáciles, pero bueno Para este simulacro vamos a poner a Argentina segundo Y a forzar el choque En este caso Brasil debería superar A Uruguay en octavos A España en cuartos Y a Holanda en semis Mientras que Argentina podría llegar a cruzarse con Francia en octavo de final Inglaterra en cuartos Y Alemania en semifinales Durísimos ambos caminos Y en la final sí Tráeme por favor tres calmantes Y un médico que no la voy a aguantar No la aguanto Ay, qué sé yo Yo la verdad la quiero ver a Argentina Y a Messi campeona Sin lugar a dudas Soy argentino Pero sinceramente Si hay un rival Al que no me quiero cruzar en el mundial Y menos en una final Un rival temible Hoy por hoy Sin lugar a dudas Es Brasil Una final épica Donde ninguno de los dos va a querer perder Y sin lugar a dudas Nadie Pero nadie en el puto mundo Va a querer perderse Este acontecimiento histórico En fin amigos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Poneme por favor en tu comentario Cuál es tu top 7 Y si hay alguna otra final Que te gustaría ver Y yo Saben que no lo jodo con esto Pero estoy preparando Un videazo El top 32 Desde el peor Al mejor equipo Del mundial Que va a ser una locura Así que vamos a ver Vamos a hacer un reto Vamos a ver Si este video llega a los 50 me gusta Lo subimos Y explota todo Y si de paso Se te ocurre la locura De querer suscribirte a este canal Pero esto ya Sería otro nivel Otro level Increíble Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos En la próxima Hasta luego